Tenemos otro tema mucho más importante, el caso de la contaminación minera en provincias tan lejanas de Lima y sobre todo en La Libertad, que me refiero a la provincia de Pataza. Ahí hay varias mineras, está Marsa, empresa de los Marsano, y está también Horizonte, ¿no? Y son empresas mineras que extraen el oro. ¿Están contaminando? Años, años de contaminación, eso es por un lado, y por otro viene el caso de que a lo largo de tantos años de haber explotado el oro, estoy hablando del siglo pasado, creo que son como casi 100 años, y hasta este momento toda esa zona es paupérrima, extrema. Es lo curioso, ¿no? Las zonas que, digamos, son escenarios, son la sede de estos yacimientos, no se desarrollan, ¿no? Y no solo no se desarrollan, sino que vienen en contaminación que termina siendo recontra nocivo para la gente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestro invitado sobre este tema, don Rubén? Estamos con don Alex Pino, él es periodista, comunicador, y también desarrolla, pues, programas de información allá en Pataza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex Pino? Bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo estás, señor Rubén, señora Toche? Un gusto, realmente, conocerlos a ustedes en persona, y saludarlos y felicitarlos por el programa que hacen escuchar la voz de los pueblos más alejados, más pobres, los pueblos que están olvidados y postergados, ¿no? A ver, es cierto que estas dos compañías mineras, y que debe haber más, ¿no? Al menos son las principales, las más importantes, no son pequeñas ni medianas, son grandes mineras, y que años explotan, extraen este recurso valiosísimo que es el oro. Y bien, y sin embargo, y sin embargo, toda esta zona es paupérrima. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Es verdad, nosotros tenemos tres empresas mineras grandes, uno de Isilio, Poderosa, Marsa y Consorcio Minero Horizonte. ¿No? Somos denominados a la provincia de Pataz, la provincia más rica en oro, pero somos los más considerados como extrema pobreza. Es decir, no nos sirve de nada tener las grandes empresas mineras, si no tenemos buena calidad educativa, si no tenemos ningún tipo de vía comunicación buena, porque no tenemos ni un metro de carretera asfaltada. Ni un metro, ni un metro. O sea, carretera asfaltada, ¿qué es? Trocha, todo es trocha. ¿Y por ahí transitan los camiones trayendo y sacando mineral? Todos los carros, los cientos de carros que la empresa minera Consorcio Horizonte, Marsa y Poderosa, llevan explosivos, su carga de madera, de todo el cargamento para la minera, ¿no? Todo el mineral que exportan, lo sacan. Por esa vía, por esa trocha. Pero no se preocupen en realidad. ¿Por qué no se desarrolla? ¿No reciben canon? Recibimos canon. ¿Y qué hace? ¿Eso llega al gobierno regional? No, para darse cuenta que nosotros, de todo el canon, el porcentaje que nos dan, recibimos casi el 1.2%, nada más. El resto se queda en Florencia de Mora, se queda en Trujillo, en Huanchaco, zonas que ni siquiera tienen un pedacito de espacio minero. Sin embargo, nosotros nos dan solamente la migaja, como se dice, ¿no? Depende mucho también de nuestras autoridades, pero las empresas mineras lo han sometido a la provincia de Pataz. En el tema de abuso, en el tema de contaminación, en el tema de explotación a los trabajadores, porque no es posible que un trabajador que esté en Socavón, trabajando más de nueve horas, gane 1.200 nuevos soles. Así es. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a lo que significa el trabajo de estas tres empresas mineras. Estoy hablando de Marza, que perteneció a los marzanos, y uno de cuyos gerentes y fundadores murió durante la gestión de Fujimori en un acto muy, muy complejo y confuso. Eso es por un lado. Por otro, tiene la compañía Horizonte, ¿no? Sí, Consorcio Minero Horizonte. Consorcio Minero Horizonte, que también explota. 35 años. 35 años. Marza debe tener por ahí más de 40. Un poquito más, casi 40 años. Claro. Y poderosa. Poderosa también está en los 35 años. Estamos hablando de ya una buena cantidad de tiempo, donde estas mineras deben haber aportado muchísimo al erario nacional, pero que sin embargo no se ha desarrollado nada la zona. Absolutamente. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocer esta zona, Parcoy sobre todo, donde está Horizonte, y yo recuerdo que en esos años, estoy hablando de los años 80, allí se desarrollaban ya los primeros proyectos para adecuar al medio ambiente. Esto es curar los relaves, porque los relaves están casi dentro del cauce del río. Así es. El río Parcoy está ahí, ¿no? El río Parcoy es el acopio de todos los vertientes y de los relaves de las empresas mineras. Claro. Y eso va a la laguna de Piaz, y la laguna de Piaz está muriendo. Ya está muerta, mejor dicho. Se entiende que ha habido una laguna hermosísima. Sí, la laguna... La laguna se ha reducido algo de 300 metros de todas las monteras que llegan ahí. En época de lluvia, después llueve, se van las relaveras y todo eso carga la laguna. Ahí el daño al medio ambiente se entiende que ha sido evaluado por las instituciones competentes. Varias veces han ido a las instituciones. ¿Cuál es la conclusión? Ningún resultado favorable. O sea, todos a favor de la empresa. Todos a favor de la empresa. La empresa está perfectamente en su relave, ubicado en buen sitio, no contamina a nadie, pero sin embargo se ha producido accidentes. Sí, mire, yo le quiero precisar. En el año 2007 llega un señor llamado Santos Quispe Alvarado. Llega a hacerle frente a la empresa minera y decir, hasta aquí me has contaminado el río Parcoy, hasta aquí me has contaminado la laguna de Piaz. Yo te voy a frenar como autoridad, como primer regidor, que es el teniente alcalde. El alcalde en ese entonces se presta y se va a favor de la minera y traicionan a Santos Quispe Alvarado. Él no estuvo en el lugar de los hechos con el momento que el pueblo se levantó a protestar. Él estuvo en otro lugar. Sin embargo, llevan a un policía y le meten en la casa del señor teniente alcalde, lo amarran y le quitan el arma al policía y lo ponen dentro de la caja del mostrador. Él lo siembran. Lo siembran prácticamente, ¿no? Y lo condenan por secuestro a mano armada a 10 años de prisión y lo encierran en el penal en milagro. Después de dos años que este señor ha luchado con su familia en el Tribunal Constitucional, ha apelado todo, demuestran que este señor no tenía ninguna responsabilidad. Es decir, se comió tres años en la cárcel para que salga en libertad luego sin haberle... Siendo inocente, digamos. Siendo inocente, sin haber cometido ningún delito. Ningún delito. El único delito que cometió Santos Quispe Alvarado fue en denunciar que basta de contaminación contra la empresa minera. Ahora, ¿está vivo este señor? Está vivo, salió de la cárcel. ¿Dónde está trabajando? Ahorita está, es sanitario en una posta de Yacuabamba, pero se comió tres años por las puras, hermano. Ya, perfecto. Bueno, esa es la forma por cómo trabajan las organizaciones que están al servicio del poder, ¿no? Ese es un caso. Ahora, último, tenemos el caso de dos trabajadores que también, dos comuneros de Yacuabamba, ¿no? Ya, mire. ¿O dónde es eso? Mire, en el año 2013, ¿cómo es posible que a las 3 y 30 de la mañana lleven un violento desalojo en una de las mineras bonitas donde trabajaban los mineros artesanos? Y estos mineros artesanos tenían un compromiso con la empresa Consorcio Minera Horizonte, entre la mina bonita y el consorcio. Sin embargo, de la noche a la mañana, el Ministerio de Energía y Minas resuelve ese compromiso y ponen ellos una medida cautelar. Y a las 3 de la mañana, sin presencia del fiscal, solamente con los jueces de Guamachuco, ni siquiera de Patás, van y hacen un desalojo. Producto de ese desalojo, dos personas, ciudadanos, encuentran la muerte de dos certeros balazos con AKM, así lo dicen las necropsias, así lo dicen las investigaciones, que murieron a manos de la DINOES, que protegía y reforzaba el desalojo del Consorcio Minera Horizonte. Ahora, estos dos ciudadanos que murieron en ese brutal desalojo, dejaron esposas, hijos, huérfanos que hoy están abandonados, que la mina ni siquiera les ha dado trabajo, no las retribuían absolutamente nada y están abandonados. ¿Eran trabajadores de la mina o eran de la comunidad? No, eran de la comunidad y estaban trabajando en la mina bonita, que tenían un compromiso con la empresa minera, un contrato, como se dice. Pero lo resolvieron de noche a la mañana en el contrato. Así, el consorcio vuelve a tomar la mina. Toma la mina, la bonita, pero a balazos. La mina bonita, que es una mina ya trabajada. Sí, ya que ha trabajado un tiempo. La manera como la toma, la toma a balazos. A balazos, a balazos. Por eso es que acá están las fotos, si ustedes pueden ver, AKM y eso dicen en el Crop CLA, los matan a sangre fría. Estas minas, ¿cuánto dinero, en promedio, don Rubén, disculpe que lo interrumpa, cuánto es que extraen en dinero, digamos, producto de los yacimientos? La empresa Consorcio Marsa, son al año toneladas de oro, no es poco. No, claro, pero lo que pasa es que siempre se habla de, yo le pregunto porque siempre se habla de toneladas, es mucho, etc. Pero, o sea, ustedes han calculado cuánta plata les están llevando, digamos, de patas a ustedes. Bueno, nosotros... Si tuvieran que lanzar una cifra, dirían, de aquí de patas, en todos los años que está esta empresa, se han llevado, calculamos, no sé, pues, 50 mil millones. El mismo dirigente de Poderosa dijo que ellos, para el año 2010, habían extraído algo alrededor de 17 kilos de oro mensual. ¿Mensual? Mensual, ¿no? Y que proponían llegar al año algo de 400 y tantos kilos, imagínate, casi media tonelada de oro, ¿no? Y eso lo dice en un reportaje que hace él para el tema minero. Claro, esto para que la gente sepa, ¿no? La cantidad de riqueza que se llevan. Ya, pero volviendo a este tema, mire... Bueno, como conclusión de ese... Con todas las pruebas, con todas las pruebas contundentes, el fiscal sorpresivamente archiva el proceso y dice que los señores se mataron con dinamita. Y por eso lo archivan el proceso, porque los señores hicieron una mala manipulación y se mataron con una dinamita. Yo le pregunto, ¿una dinamita es una entrada de bala que dice la necropia de ley AKM? Encontraron los cartuchos, encontraron la prueba, hicieron toda la prueba balística, todo, y arroja que fue producto de una bala AKM, de tantos milímetros. Entonces, la dinamita no tiene, pues, este... La dinamita, pues, se destruye, ¿no? No hay manera de que haya sido una dinamita. No hay manera, o sea, es imposible. Sin embargo, archivan el proceso y estos señores, sus familias quedaron abandonados y quedó en la impunidad. Luego de eso, al señor Omar Castillo, que es un rondero y que no vamos a permitir, y el pueblo en esto sí se ha indignado, por eso ha cursado un memorial. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido responsables de los muertos? No, nadie. Todo quedó en la impunidad. ¿Pero cuál es el otro caso de esos dos que están detenidos? Del otro caso. En tiempo récord, en un proceso de 90 minutos, 92 minutos, condenan a tres ciudadanos de Parcoe. Entre ellos, Gilbert Omar Castillo Manrique, Andrés Jefferson Jara Segarra y segundo Aquiles Castañeda. Están condenados a 35 años de cárcel. Dos están prófugos porque están buscando su libertad desde la clandestinidad. Mientras que uno, ya lo recluyeron en el milagro al estilo Santos Quispe Alvarado. Es por eso que el pueblo ya se ha indignado. El pueblo va a ser y llegar mañana a primera hora, va a entrar al señor, al doctor Pablo Sánchez Velarde, que es el fiscal de la nación, un memorial solicitando que los fiscales que han ido y que son probos fiscales que han trabajado y que no se han vendido la mina, que han reaperturado los casos, de noche a la mañana los están cambiando. Y están mandando a un fiscal que está procesado y está investigado. Entonces, dígame usted, o sea, viene un fiscal a los probos, los cambian. Los cambian y mandan a fiscales que están denunciados, que están procesados. Y eso la población ha rechazado tajantemente. ¿Cómo es eso, don Rubén, que una persona que está denunciada siga ejerciendo como fiscal? Solo pasa en nuestro país. Acá, un ministro que comete un error, etcétera, lo van y lo mandan de embajador. Un fiscal denunciado, o sea, cuestionado. Y mire, lo que se le dice a la Fiscalía de la Nación, que mañana se presenta ya todo el documento con todas las firmas de todas las autoridades y ronda, dice, La población tiene funciones de control y fiscalización dentro de las autoridades. Consideramos una falta de respeto que se nos informe, ni siquiera se ha informado el motivo por el cual el fiscal honesto, doctor Hermes Augusto Hidalgo Romero, se ha cambiado por otro que viene siendo procesado con el expediente número 134, rey 2015, por el órgano de control interno del Ministerio Público. La población advierte que de no atender a nuestros justos reclamos, estaremos realizando un paro provincial indefinido, con el apoyo de la provincia de Sánchez Carrión, Guamachuco, y no se responsabiliza de las acciones que puedan derivar, porque es fácil cambiar a fiscales cuando la población los respalda. Sin embargo, está llegando un fiscal que ha tenido procesos con la empresa minera, que los ha favorecido en algunos procesos, y lo quieren llevar como fiscal titular. ¿Quién nos garantiza a nosotros para repartirar los casos? Lo que el Consorcio Minero quiere, está evitando, es a toda costa que estos casos reactiven de los dos señores que fueron asesinados a manos de la DINOES. Que hay personas responsables y que tienen que pagar una indemnización, pero sin embargo están tratando de bloquear todo eso y que no se lleve a cabo. Entonces, ahora, y la persecución a Omar y a otros dos hermanos de Parcoy, eso sí que la población no va a tolerar. Ha pedido la revisión del fallo, se ha pedido la revisión del fallo, han aceptado la revisión del fallo, ¿y qué le han dicho a Omar? No te preocupes, tú de repente puedes salir libre, pero los demás se van a ir adentro. ¿Qué quieren decir con eso? O sea, porque Omar tiene gente, está con las rondas, porque es más reconocido el dirigente allá, lo quieren absolver del proceso y no darle ya 35 años como ya lo sentenciaron. Y sí a los dos que son campesinos, que no tienen abogados, no tienen cómo defenderse, sí que se vayan adentro de la cárcel. Como muestra de ejemplo que nadie se debe meter con la empresa minera. No es así, no es así. Entonces eso nosotros vamos a frenarlo, ¿no? Y es más, 35 años, 35 años. Volvemos en unos instantes para seguir hablando acerca de este drama que viven campesinos de allá, de Patás. Esto es Radio Exitosa. Ya regresamos con el público. Protesta en Exitosa, la radio del Perú. Única respuesta, Radio Exitosa. Continuamos con el público. Protesta en Exitosa, la radio del Perú. ¿Puede una empresa minera instalar una cancha de relaves? O sea, estamos hablando de un lugar donde se depositan todos los materiales, los residuos mineros, que son altamente tóxicos. ¿Puede una empresa minera instalar una cancha de relaves a tan solo 150 metros del pueblo de Yurayacu y a 500 metros de la laguna de Piaz, constituyendo un peligro inminente para los pobladores, animales, agua, vegetación, etcétera? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué no reclaman los funcionarios, que son los encargados de controlar esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Seguimos conversando con Alex Pino desde Parcoy. ¿Qué tal? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bueno. Bueno, mire, nosotros, para concluir con este tema de los señores que están persiguidos a 35 años de cárcel. ¿En total cuántos son ellos, los perseguidos? Tres, tres. Pero el de Omar, ahí sí lo han... ¿Lo han excluido, digamos? No, 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 no han excluido. Lo que pasa es que a Omar lo vienen persiguiendo desde el año 2011. En el año 2011, la empresa consorcio, a través de sus vigilantes, agarra y dispara a quema ropa a matar a Omar. Y las denuncias se hacen en la comisaría y arrojan que las pruebas heridas por armas de fuego en los miembros inferiores, por armas disparadas por los vigilantes del consorcio Minero Horizonte. ¿Hay pruebas en eso? Claro, hay pruebas. Todas las denuncias, todo lo que se investigó. ¿Y en conclusión cuál fue? Lo archivó el Ministerio Público el proceso. Lo archivó. ¿Por qué? Porque están sometidas a las empresas mineras. Lamentablemente, por eso estamos pidiendo... ¿Y cómo se llama ese fiscal archivero? Bueno, ya no recuerdo en esa época el fiscal, pero... ¿Por qué estos dan vueltas? Sí. Lo sacan de ahí, después lo cambian, lo premian, en fin, eso es lo que se ve. Lo que pasa es que lo archivaron, lo archivaron y dijeron que no tiene pruebas, bueno, porque era dirigente y la mina tenía poder. Entonces, la mina, para decir francos, siempre ha dominado al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial en Pataz. Todo la vida han estado sometidos y todo la vida hemos tenido, ni un peruano o ni un campesino ha ganado un juicio a las empresas mineras, a pesar que han tenido la razón. Los han desalojado, los han maltratado, los han violado sus derechos. Por la razón o por la fuerza, ganan los juicios. Así es. Entonces, en el tema del señor Omar Castillo Manrique, es más notorio, porque a él lo atribuyen de haberlo secuestrado al vigilante de la empresa minera. Pero, ¿cuál es la prueba que presenta la empresa minera? La única prueba que presenta es que la policía ha tomado con su cámara firmadora de un sitio lejano, es decir, de 150 metros, se ha enfocado a un camino, y donde se ven más de 300 personas rodeadas al vigilante conversando. No lo tienen ni amarrado ni detenido, lo tienen en el medio conversando con el vigilante. Pero, ¿a quién identifican ahí? Porque era el dirigente rondero Omar Castillo, los indican a él y a dos más. Y a los demás no los meten en la denuncia. Yo digo, ¿por qué no los metieron? Si está la cámara ahí, los identificaron, los metieron a 5, a 6, a 7, a 8, a 10. Sino que trataron de apresar a Omar, ¿no? Entonces, Omar está en la clandestinidad buscando su libertad. Y el pueblo de Pataz lo está respaldando porque ya convocaron a una reunión multisectorial de base de rondas para analizar el tema y si es que esto se rectifica para su condena, el pueblo se va a levantar junto a la provincia de Sánchez Carrió. Nosotros entonces no vamos a permitir que ya más haya abusos con estos pobladores, ¿no? ¿En qué situación está entonces este caso desde el punto de vista judicial? Desde el punto de vista es que la familia de Omar ha apelado para que se revise el fallo, porque la sentencia ya se dio... Esta apelación está ante la Corte Superior, ahí en Trujillo. Sí, lo han apelado para que se revise el fallo, para que se haga una investigación, porque en 92 minutos han sentenciado. Y con jueces suplentes que entraron que no sabían ni del proceso, porque en la audiencia se preguntaban uno al otro cómo es eso, ¿no? Porque lógicamente que tenía que preguntarse porque no sabía el proceso. Entonces, un juez que no conoce el proceso, ¿cómo vas a sentenciar de 35 años a una persona por secuestro? Y si no, tendré las pruebas correspondientes. O sea, no hay pruebas. No conoce el asunto. No conoce un 35 años. Vamos a recibir llamadas, Alex, ya. Desde Trujillo, sobre todo, a ver qué dice el público sobre esto que está sucediendo allá en la Sierra de la Libertad. Nuestros teléfonos, 251-9422-467-4499. Los abusos de las empresas mineras. Se llevan la riqueza y los pueblos no se desarrollan. La gente de la zona no ve el progreso. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿De dónde nos llama? De acá, de la ciudad de Ancay. Sí, sí. Ciudad de Ancay. Primera noticia que hay una ciudad de Ancay. ¿De qué parte está usted en la región Ancay? ¿Pero qué, pues, qué ciudad está? Yo soy de la región de Ancay, sino que estoy de pasada por acá por Lima. Ah, está bien. Pero, bueno, ya va de Lima, pues, ¿cuál es el problema? ¿Ya? ¿Qué no dices? Claro. Sino que escuchando ese programa me parece algo indignante, ¿no? Claro, es abusivo, pues, es lo que pasa en el Perú, ¿no? ¿Qué dice usted, mi amigo? Ya no sabemos ni en quién confiar, ya, porque con este gobierno, ni en los gobiernos que se puedan venir, porque para mí todos los partidos políticos son una mafia, son unas... Están coluidos con las grandes empresas y con los grandes empresarios de afuera, del exterior, y sin embargo acá la gente trabaja, trabaja, y simplemente vivimos la misma burguesía de antes, ¿no? Somos prácticamente, estamos viviendo la esclavitud nosotros, y otros que se llenan los bolsillos, ¿no? A cuesta de nosotros, del esfuerzo del pueblo. Yo creo que, bueno, felicitarle a usted que hace este programa, que... Bueno, si viesen más programas como usted, yo creo que la gente más se daría cuenta del daño que nos están haciendo. Muchas gracias. Bien, señor, gracias a usted. Saludo para todos los ancashinos. Bueno, esto es Radio Exitosa. Bueno, todo esto se conoce ahora, pues, porque estamos cumpliendo fielmente lo que se llama la libertad de expresión, la libertad de opinión también. Esto es Radio Exitosa, ¿sí, señor? ¿Lo escuchamos? Sí, señor periodista Rubén. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, es increíble, pues, cuando en Bolivia, prácticamente en el tema de minas, se consigue, pues, que es un gran porcentaje a favor del Estado boliviano. Sin embargo, en Perú resulta, pues, que es una migaja lo que se gana en el tema de canos mineros. Por eso es que estamos mal, ¿no? O sea, considero yo que teníamos que hacer algo porque hay, pues, mucha argolla, mucho jodeo, mucho jugar en pared. Yo quisiera, solamente, primero, con el tema de esto del señor Urresti, y ayer no me quedé con las ganas, solamente decir, ¿por qué hay muchas personas que creen en Urresti? Porque habría que tener en consideración, señor Rubén, que el señor Urresti está vinculado con el presidente más corrupto ahorita, que es Ollantumala. Oye, usted, el señor Urresti no habla absolutamente nada del tema Orellana. Hay que preguntarle al señor Urresti, a ver, ¿qué opina sobre López Meneses? ¿Qué opina sobre el caso de la UNE? ¿Qué opina sobre, por ejemplo, el presidente de Ancash? Entonces, creo que aquí el señor Urresti, pues, es un miembro de la fila del Ollantismo, y por ende la corrupción, y además, hay que tener en consideración lo siguiente, muchos taxistas están apoyando a Urresti sin saber quién es el señor. Y el tema es que yo no estoy de acuerdo realmente cuando nosotros nos basamos en estiguretismos, porque nosotros tenemos que buscar la estadística. Es muy sencillo, señor Rubén, hay que revisar en cuánto se ha disminuido la delincuencia en la gestión de Urresti. Cero balas, cero balas. Es una gran simulación lo que ha hecho este señor. En tal sentido, yo creo que Urresti prácticamente es el símbolo de la corrupción, del figuretismo, y creo que la gente que le pretende apoyar está muy equivocada. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Diez y cuarenta y dos, vamos con una más para que sean tres, y luego vamos con los comentarios de nuestro invitado. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Yo soy el señor David Sacuelo Villancho. ¿Estás en el penal? No, estoy acá en mi taxi. Ah, ya, qué bien. Y pensé que estabas llamando desde adentro, que puede haber también un interno que nos llame, no hay ningún problema. Sí, sí te escuchamos. Amigo, estamos hablando de casos de injusticia. Con contaminación ambiental, abuso de la gran empresa minera. En este caso, allá en Pataz. Muchas gracias, amigo, por la llamada. Otro día hablamos de Urestia, por favor. Después me dicen que aquí estamos en campaña, que queremos destronarlo, bajarlo de la presidencia. ¿Qué es esto? Sí, señor, le escuchamos esto en Radio Exitosa. Pareciera, pues, que no hemos avanzado nada en lo que a resolver los problemas de injusticia, ¿no?, en nuestro país. Seguimos tan igual, tan igual que en la colonia, ¿no? El día de hoy, ¿no?, el Diario de la República, en su portada, sacaba precisamente que durante los tres gobiernos, durante estos tres últimos gobiernos, se ignoraron daños ambientales en 21 regiones. Claro. La portada de hoy día, ¿ah? El Diario de la República. Claro, y lo que desarrolla en su nota es simplemente algo que debe avergonzarnos como peruanos, ¿no? Mire, en el año 2009, va una comisión ambiental con una jueza, la doctora Rosario, y fiscales ambientales a hacer un examen a la Laguna de Piaz. Cuando llegan a hacer el examen, los encargados de sacar las muestras del agua para que lleven a los laboratorios, ¿qué aducen en el momento? Que se han olvidado los precintos de seguridad para llevar las muestras. Entonces, ¿cómo nos garantizaban a nosotros que van a hacer un trabajo realmente bueno? Si no, iban a llevar. En el camino se cambiaron las aguas. Y, lógicamente, que el laboratorio iba a dar que no están contaminadas. ¿Usted cree que una diligencia tan importante con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, va a olvidarse usted los precintos de seguridad para llevar una muestra tan importante de denuncias de contaminación de la Laguna de Piaz? Es como que si fuese una guerra sin armas, sin municiones, sin nada, ¿no? Ahora, esta... Vas a las clases y... Me he olvidado de los cuadernos. Ya, pero ese es adrede, pues. Ese es adrede, ¿no? Ahora, esta cancha de relave que está en Yurayaco, en Piaz, que se está construyendo, no solamente están poniendo en riesgo la vida de cientos de pobladores de la comunidad de Yurayaco, la vida de las especies, los peces de los ríos, que ya lo están matando en su totalidad, la Laguna de Piaz que están desapareciéndolo. O sea, no solamente es eso. Lo que pasa es que están deforestando, están botando todos los árboles, están depredando todas las cuencas de los ríos. O sea, arrasan con todo lo que se encuentra. Arrasan con todo. El alcalde que se mete, si no se corrumpe, no lo compran, simplemente el alcalde lo amenazan. O sea, no dice nada, se queda callado. Por eso es que nosotros también echamos la culpa a nuestros gobernantes, porque nunca se han puesto los pantalones para enfrentar este tema y hacer la bronca a la minera. En esa región, en la libertad, ¿hay liderazgos políticos regionales que pueden ser criticados? Yo le pregunto. Pero, digamos, se muestran fuertes. Acuña, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto. Usted, el otro señor apriste, el señor Murcia, que salió del gobierno regional. Yo le digo. ¿Qué hacen ellos? A ver. Cuando nosotros nos levantamos a reclamar los derechos, lo que hace es, Pepe Murcia llegó, el expresidente, pero ¿quién lo lleva? En la avioneta de la empresa privada. ¿Quién lo traslada? En las camionetas de la empresa Consorcio Mino Horizonte. Son ellos los que lo escoltan. Dígame usted, ¿qué transparencia vamos a encontrar a un presidente regional si la mina lo lleva en su avioneta, lo mueve en sus camionetas, a todas las autoridades que van a Pataz? ¿Por qué? Porque estos señores se han hecho dueños de los aeropuertos y ahí no puede haber vuelos comerciales. O sea, un enfermo se muere mientras la mina no autorice, ese enfermo no puede movilizarse y se mueren ahí en el aeropuerto esperando. La mina tiene que autorizar... Es que lo han privatizado los terrenos y han hecho aeropuertos y no permiten vuelos comerciales, sino más vuelos solamente de la minera. Entonces, cuando hay conflictos, lo que hace la minera es en avión es llevar a la Dinoes porque son un número, un sinnúmero de Dinoes que reguardan a la mina. Estamos hablando de alrededor de 450 Dinoes que reguardan a la mina. ¿Y cómo hacen en caso de una emergencia de noche, de madrugada? Por la carretera, los pacientes se mueren en el camino. ¿Trayecto más largo? Se mueren en el trayecto porque son 14 horas para llegar a Trujillo. Y un paciente, porque no tenemos hospital, ni siquiera se hace una cesárea, no pueden hacer una cesárea. ¿No tienen hospital? No, no, ahí no puedes operarte ni apendicitis, nada. O sea, tenemos un centro de salud. Tenemos un centro de salud. Siento que de ahí salen, digamos, los metales, salen las riquezas, el oro. Tenemos un centro de salud nefasto que no tiene las atenciones. Como yo le digo, para hacerse una cesárea a Trujillo, muchas han muerto en el camino porque 12 horas no soportan, pues, el paciente, ¿no? Hace unas horas también hemos estado acá conversando con algunos médicos del área de salud de Lima que también está igual. No hay, no funcionan los equipos, no hay luz, por último, le han cortado. No, claro, tú puedes entender eso, pero lo que no puede, lo que, o sea, genera más indignación es que te digan, oye, de tu casa se están llevando el oro, ¿correcto? Y que, o sea, sacan toda la riqueza, literalmente te están saqueando y no tengas ni cama. No, y ahí el que se levanta a hablar contra la mina. Si te levantas encima te meten con todo, ¿por qué? Porque tienen apuestas, fiscales, todo. La verdad, eso sí. O sea, ¿y dónde estamos? Bien, en conclusión, estamos entonces con casos que debe resolver el Ministerio Público en lo que se refiere a... Este cambio extraño y regular de fiscales, porque no puede pasar que los fiscales son estos probos, hayan sido separados, hayan sido enviados a otros lugares y que en su reemplazo envíen a fiscales denunciados que han fallado antes a favor de estas grandes empresas mineras. Nosotros estamos pidiendo que el fiscal Hermes Augusto Hidalgo Romero no lo muevan de patás, porque este es el único que ha enfrentado a las empresas mineras y que ha reperturado los procesos contra tanto abuso que las empresas han cometido. Entonces estamos pidiendo que este señor fiscal no se ha movido de la provincia, porque no vamos a permitir que un fiscal que está cuestionado, que está denunciado y que están investigándolo vaya como fiscal titular. O sea, lo premian en vez de investigar o no, pues está mal, ¿no? O sea, nosotros estamos repiteando ese tema. hacemos pues una exhortación al doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, para que en primer lugar atienda este memorial que ha sido cursado por los lugareños, esto es, por todo el pueblo de Parcoy, que reclama, que reclama y respalda al fiscal Hermes Augusto Hidalgo Romero y solicitan acciones urgentes, porque así como están las cosas, ¿para qué? Pues el Ministerio Público, mejor que el juez lo determine, pues la minera y con eso ya se resuelve el problema, ¿no? En línea general es lo que la minera quiere colocándole los reglaves ahí, los reglaves a metros de su casa. si tiene el poder en los aeropuertos, o sea, no puede salir de ahí una emergencia si la minera no da permiso. Don Rubén, tiene jueces, fiscales, o sea, ya. Don Rubén, don Atoche, nosotros hemos denunciado con pruebas, con videos donde la mina los relaves salen al río en agua sucia, contaminada. Le hemos dicho al Ministerio del Medio Ambiente, señores, miren lo que está pasando en Pataz, un trabajo que han hecho unos valientes alumnos de manos verdes que se han denominado en proteger el medio ambiente, se han infiltrado, sacado videos evidentes en el momento que están botando las relaveras al río, sin embargo, absolutamente no hay justicia, o sea, no hay nada, bien, el diario La República en su edición de hoy señala pues que se ocultan graves daños, ¿no? Más de mil reportes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos, por ejemplo, también fueron encarpetados, no por falta de pruebas, sino porque las autoridades los dejaron prescribir, esa es otra modalidad que desplea, no, 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 esa fue la principal de las empresas beneficiadas, Plus Petrol, claro, y eso lo presenta hoy La República en su informe. Vamos con llamadas, tenemos comunicaciones de esta radio exitosa, aló, buenas noches. Señor, lo escuchamos. Bien. Son las 10 y 52, 10 y 52, sí, señor, lo escuchamos, cambia de línea, mi estimado. Buenas noches. ¿Qué tal, señor, cómo está? Desde la equipa. Bienvenido, señor, ¿cómo está? Para felicitarlos a ustedes por acoger esta denuncia de este señor, y para que vean ustedes en realidad, esta es una fotografía de lo que puede y lo que está pasando en Tía María. Realmente, ustedes ven cómo es el abuso, la prepotencia de estas empresas y que las autoridades nuestras, pues, son a favor de la delincuencia, a favor del abuso, a punta de bala, quieren imponerse. Repito, esta es una fotografía de lo que está sucediendo con la SAUDER en Tía María. Gracias, señor. Bien, este es Radio Exitosa, vamos con otra llamada. Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches, este es el público protesta. Sí, señor, lo escuchamos. Por favor, sí. Hay que dar soluciones, soluciones, maestro, maestro. Así, es simple, hay que dar soluciones. La solución es que los fiscales actúen de acuerdo a la ley y eso es todo. Pero no le da la gana, puede hacerlo. Mire, el fiscal siempre, a un detenido o a cualquier persona siempre le va a aplicar 35 años, ¿ya? Ese es el problema de todos nosotros. El fiscal siempre ve, como es del Estado, se va a aplicar 35 años. Ahora, las investigaciones, como dice el señor, no ha habido investigación. En 90 horas, prácticamente... ¿90 minutos? 90 minutos, no. Y prácticamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros como espectadores? Que nos pase, a cualquiera de ustedes le pasa cualquier cosa y Juanito lo mandan. El problema somos nosotros. El pueblo tiene que salir. Tenemos que organizarnos para poder luchar contra esta corrupción. Y es simple. Ellos siempre piden millones, millones y ¿qué hacen? Con eso miren, burocracia, burocracia. ¿Y quiénes son los que están metidos ahí en el Poder Judicial? Son los mismos apristas. Digan o no digan, usted me va a decir que no, que los apristas que tienen que ver acá. No, señor. Ellos están metidos en cristalos y son herederos de la justicia. No necesariamente son apristas, pues, mi estimado amigo. Usted está ya satanizando las cosas. Tan bonito que se esté comentando y usted lo malogra. Porque mire, para ser corrupto no hay necesidad de ser aprista, fukimorista, acción populista ni fonavista, por último, ¿ya? Cualquiera puede ser corrupto en el Poder Judicial y lo estamos viendo. Además, esto no es de ahora. Desde antes que existiera el APRA existía la corrupción. O sea, ¿cuál es el problema? Aló, buenas noches. Adelante. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo creo que aquí la justicia peruana, no, los jueces, los fiscalos, es una vergüenza en el Perú, porque vemos en otros países al menos hay más decencia en administrar las justicias. Usted se refiere a que ahora es mucho más descarado apoyar a las injusticias. Otras cosas no se explican. Estos años lo hacen por dinero o por corrupción. ¿Y qué le parece el caso Tumán? Ya se decidió hoy día que nuevamente sigue la administración judicial entregándola al Grupo Oviedo. ¿Qué le parece? Ya es una vergüenza. Es lo mismo, es lo mismo que estamos comentando. Deberíamos manifestarnos así es, así es. Claro, así es. Claro que sí. La vergüenza también es otro de que curiosamente fallan a favor de los corruptos. Me refiero a la anarquía, a la anarquía, ahí no lo denuncian, no... Están blindados, pues, igualito que una transnacional. Eso es lo que pasa. A todos los candidatos de Ollano. No, con Toledo se han ensañado, más bien, como dicen sus partidarios, ¿no? Yo creo que ahora el pueblo va a evaluar para el 2006, va a saber por quién votar, pero no podemos votar por cualquier corrupto, así como estos señores que están así, tienen toda la corona, así es, básicamente, pues, este... Ya, pero, maestro, el pueblo elige un nuevo gobernante, con eso no se va a resolver el problema judicial. El problema, el poder judicial no es el... los jueces no son elegidos por el pueblo, los jueces son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura y van a continuar con Ollanta, sin Ollanta, con García, sin García, con Keiko, sin Keiko, igualito, los mismos jueces nadie lo va a votar. Así es, pero sé que cuestionar al CNM, ¿no? Al Consejo Nacional de Magistratura. ¿Qué dice nuestro invitado? ¿Qué dice usted, maestro, respecto a... Bueno, nosotros, este... estamos pidiendo aquí justicia, pedimos al fiscal de la nación que reaperturan los procesos de las muertes de Rufino Mendoza Gavidia, de 19 años, y también, eh... la muerte de Olga Fernández Pizán, quienes murieron a balazos, pobres campesinos, que hoy tienen sus esposas e hijos abandonados, y todo quedó en la impunidad. Este proceso se ha archivado, pero hoy un abogado valiente, que es el doctor, este... Miguel Ángel Salvatierra, que está dando el trámite para reaperturar estos procesos. Es el único abogado que ha tenido la valentía de enfrentarse a la empresa minera para que pueda reaperturar estos procesos. Segundo, es que pedimos a la empresa minera que cese en la persecución de los ronderos y de los hermanos de Parcoy, porque Patás ya, este... llenó, como dice, el vaso, y no va a permitir más abusos y atropellos. Queremos que Omar, que está sentenciado a 35 años, revise su proceso. Omar qué es. Él es Omar Castillo. Sí, Omar Castillo. Omar Castillo Manrique. Está condenado a 35 años, pedimos que se revise su proceso porque no tiene ninguna culpabilidad y lo quieren hacer al estilo Santos Quispe, meterlo 35 años de la cárcel. Ya lo condenaron. Ahora el señor está buscando a través de una apelación que se revise su proceso nuevamente. Pero de no ser así, este señor tarde o temprano tendría que ir a pagar 35 años a la cárcel por un delito que no cometió. Eso lo estamos pidiendo a la minera. Y también pedimos al ministerio de... a los encargados responsables del tema de cuidar el medio ambiente que vayan y hagan un trabajo eficiente porque siempre han ido y no hemos tenido ningún resultado. Producto de ello es que las mineras siguen contaminando, hacen lo que se le dé la gana, no hay alcalde, no hay autoridad, no hay fiscal porque todos están sometidos a las empresas mineras. Eso es lamentable pero esa es la verdad que vive Patás. Tenemos las vías más pobres, no tenemos ningún metro de carretera asfaltada, no tenemos hospital, los niños estudian sobre ladrillos, no tenemos infraestructura educativa, la gente cada vez está más pobre pero sin embargo toneladas de oro se extraen ahí anualmente de esta rica provincia de Patás. ahora lo que Álex, lo que mucha gente comenta es que bueno la gente como ustedes no está en contra necesariamente de la minería sino del abuso, de la falta de respeto, de la manera prepotente, cómo es que estas empresas hacen lo que quieren en complicidad con fiscales corruptos, con jueces corruptos, con autoridades políticas que se prestan para esto, ustedes... Lo que quiero dejar en claro es que nosotros no somos antimineros, no estamos en contra de la inversión privada. Ustedes lo que están exigiendo es simplemente respeto, ni siquiera favores sino que se cumpla la ley. Respeto y que respeten el medio ambiente porque finalmente nos están matando al futuro de nuestros hijos, están destruyendo todo en Patás, cuando salen esta mina va a quedar un cascarón. ¿Qué te parece a ti la idea que muchos están proponiendo de que por ejemplo la comunidad, la zona que está digamos en esa jurisdicción en la jurisdicción donde están siempre los los yacimientos digamos, donde se establece la mina sean dueñas del subsuelo y se negocien de igual a igual digamos, se hagan socios de la empresa ellas decidan en fin. Lo que pasa que hay en la formulación de los mineros artesanos la mina los explota o sea la mina dice ya tú explotas y yo te compro tu mineral pero ¿cómo los compra? Les compra al precio que quiere le roben el peso o sea todo es explotado y la minera se aprovecha de todo entonces no es así o sea el tema el tema va más allá que nosotros no somos antimineros no estamos en contra de la inversión privada pero que se haga una minería responsable una minería que no contamine el medio ambiente que respete a la tierra de los hijos pudiendo hacerlo no es que no se puede si se puede pero ¿cómo le vamos a colocar un relave a 150 metros de una población? eso es matar a la población aquí lo que quieren ellos es simplemente que hacerlos correr con la presencia de relave hacer la situación inhabitable incómoda para que de esa manera dejen toda esa zona y les permitan a ellos seguir explotando la zona el subsuelo yo no entiendo como en Alpamarca por ejemplo tiene la relevera más grande consorcio Minero Horizonte la Alpamarca se han adueñado de dos quebradas naturales y lo han hecho lo han canalizado y lo han hecho una tremenda relavera en dos quebradas naturales yo no sé cómo ahí han conseguido el permiso para hacer esa relavera que es algo inaudito todo ha sido seguramente manipulado y comprado y para que estos permisos se den porque dos quebradas naturales que es de la naturaleza lo han podido canalizar y hacer una cancha de relave y esta cancha de relave se llena abren sus compuertas y todo se va al río y todo se va a la laguna de Piaz por eso que tenemos una laguna turística que no sirve para nada que han sacado una ordenanza regional para proteger y recuperar la laguna de Piaz pero que esa ordenanza regional solamente ha sido un saludo a la bandera porque no se cumple absolutamente nada ya regresamos con el público protesta en exitosa la radio del Perú usted escucha usted escucha usted escucha un saludo a la